Llegamos hasta el barrio Santa Elina, allí los vecinos están muy preocupados, hay una obra abandonada hace ya al menos cuatro años, esto debía haber sido un mercado y ahora es un nicho de malvivientes. Bienvenidos a Que Quiere el Barrio. Corren, corren por acá, se entran por allá y salen por allá, no hay seguridad. Me han robado equipaje, me han robado este mismo basurero que he hecho colocar afuera. A mí me han amenazado de muerte, a varios vecinos que estamos aquí. Esta vez hemos llegado al distrito número ocho, aquí hay esta inmensa construcción que es un problema para todos los vecinos de este lugar. Inseguridad, asaltos y muchas otras cosas más. Y en la parte superior tienen este gigantesco espacio que pareciera ser un helipuerto, pero es un estacionamiento. Como ven, esto es realmente un gran problema para los vecinos. Esto es Que Quiere el Barrio. ¿Qué quiere el barrio? Esta construcción está en estas condiciones hace cuatro años y es una iniciativa privada de comerciantes del mercado La Campana, que está en la zona. Pero lo que parecía algo bueno para la zona se convirtió en una pesadilla. Se ha convertido en un nido de maleantes. Aquí los maleantes vienen y hacen lo que quieren. Entran a la construcción, entran por un lugar y salen por el otro. Los delincuentes vienen a fumar droga acá y están expuestos porque tenemos colegios como el Renata Preto, aquí el Raúl Otero Reyes y aquí el Santa Elena. El interior de la construcción es ideal para que los malvivientes se escondan y es usado como base operativa para delinquir. Aquí vienen a comer, vienen a... aquí esas botellas. Mira, hay varias entradas en realidad aquí. Claro. En la tarde vienen a jugar niños, niñas, entran, juegan. Es un peligro también para los niños. Y efectivamente los vecinos ya han sido rebasados y todos tienen miedo, pues han sido amenazados. Imagínese una persona de la tercera edad, casi ha sido muerto el señor, si no era la intervención de los vecinos. Nosotros estamos amenazados de muerte por los maleantes. Ahora todos los ciudadanos denuncian que este abandono del lugar tiene respaldo de algunas autoridades. Lo que quiero saber es qué dicen los dueños de esto. ¿Qué les han dicho a ustedes los vecinos? Los dueños de esto, ya tuvimos algunos comentarios y una reunión con un representante del mercado, que tienen un convenio de dos años más con la alcaldía. ¿Con la alcaldía? Con la alcaldía, sí. Los vecinos finalmente lanzan un ultimátum a los propietarios. De una vez. Lo que nosotros queremos es que de una vez lo ocupen para que no haya este tipo de problemas y este tipo de asaltos con malvivientes que se están aglomerando acá en estos tres días. Esto es ¿Qué quiere el barrio?